Con la implementación del programa En Son de Paz, más de 700 habitantes de la delegación Bocas fueron beneficiados. Autoridades capitalinas acudieron al evento de entrega de apoyos efectuado este jueves. El titular de la demarcación, Rosendo Guardiola Oviedo, se refirió a la trascendencia de tomar en cuenta a quienes viven en la zona. Esta visita a Bocas es un compromiso en beneficio de toda la juventud, de todos los habitantes de esta delegación. Muchas gracias. El director de Desarrollo Social, Óscar Valle Portilla, recordó que se otorgan becas escolares y se respalda tanto a jefes y jefas de familia como a personas adultas mayores. El compromiso es llegar a 20 mil apoyos en Son de Paz antes de que termine el año y todavía nos faltan alrededor de 4 mil. Pues la idea es que tengamos un mejor Bocas, que tengamos un mejor San Luis. Aseveró que la forma de trabajar desde la dependencia ha cambiado. Lo que estamos intentando es trabajar de la mano con ustedes para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Logremos que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y sabemos que lo vamos a lograr si los niños los mantenemos en el colegio, en las escuelas y los mantenemos también haciendo actividades escolares. Valle Portilla indicó que los beneficiarios pueden aprovechar el recurso otorgado en lo que consideren urgente. Lo ha invertido en algunas ocasiones en medicinas para completar el gasto, para completar los útiles o uniformes escolares. Estamos seguros que con la confianza que ustedes nos entregaron al momento de elegirnos para que estuviéramos en el gobierno, esa misma confianza nosotros se la estamos devolviendo para que ustedes este recurso lo apliquen de la mejor manera en sus casas. El alcalde, Javier Navapalacios, indicó que gran parte de lo solicitado atañe a becas escolares y aclaró que se buscará ampliar los padrones para atender las necesidades de la población. Sabemos que San Luis tiene que avanzar junto, no solamente la parte urbana o el centro de la ciudad o algunas colonias, sino también las delegaciones. Hay gente que a lo mejor no le tocó en esta, pero que le puede tocar en la que sigue. Porque el dinero municipal ahí es donde se invierte, en la gente, en las obras. Con Imagenicio de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.